Como os decía, os doy la bienvenida, en nombre de la ESAJET, a esta última actividad de verano de la Escuela de Verano en el Hemisferio Norte. Claro, está aquí, como decía Ramón, estamos achicharrados de la calor que hace en Barcelona, en Cataluña. Pero bueno, y por ser esta una actividad de verano y por ser incluso la última actividad de este curso académico, hemos querido hacer una cosa, una actividad un poco más divertida, si me permitís, amena, entretenida. Y claro, aprovechando la publicación del nuevo libro de Ramón Alberc y Rocío Ponce, teníamos claro qué es lo que podíamos hacer hoy en esta actividad que nosotros decimos de verano. ¿Qué os proponemos? Os proponemos un diálogo entre los autores del libro y un presentador que en este caso se trata del profesor Alfred Mauri. Un diálogo que nos va a servir para presentar, evidentemente, el libro en primera instancia, pero también para conocer incluso un poco más el contenido, las conclusiones a las que han llegado los autores y cómo ellos, los autores, se han enfrentado a este tipo de investigación para acabar trabajando en este libro. En este sentido, la actividad de hoy, esta actividad de verano, esta última actividad académica de la escuela, se convertirá, por lo tanto, en un diálogo sobre un aspecto de la archivística, seguramente aún poco tratado, pero como todos sabemos, de gran importancia para la construcción, para la proyección social y cultural de los archivos, de la imagen de los archivos, de nuestra disciplina, de nuestra profesión. Y de aquí la importancia también de hacer este tipo de acciones vinculadas a este aspecto de la difusión, de la construcción de la imagen de los archivos, en la literatura, en el cine, etcétera. Quiero, como no, agradecer a los autores del libro, Ramón, Rocío, vuestra presencia virtual hoy aquí, también al profesor Alfred Mauri, le quiero dar las gracias por su total disposición para ser el presentador hoy de esta actividad que os presentamos en esta sesión. Cabe decir ya por último que para mí, además, es un honor haber reunido en esta última actividad de verano de la escuela y de este curso académico a los dos directores de la SAGET que me han precedido. Por mi parte, nada más, muchas gracias a todos y a todas. Alfred, cuando quieras, Alfred, todo tu, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, buenos días, como decía Joan, según corresponda. Bueno, agradecer a la escuela esta oportunidad, porque no solamente nos da la oportunidad para mí de comentar este libro, que obviamente ya he leído, sino también la de reencontrarnos con amistades muy señaladas y que lamentablemente últimamente no nos podemos ver ni tan solo presencialmente, pero por lo menos a través de la cámara y también agradecer la participación que veo amplia de las muchas personas que en este momento están conectadas. Como ha dicho Joan, el planteamiento de la presentación no va a ser tanto que yo defina y comente directamente el libro. Tampoco voy a desvelar su contenido, obviamente, porque eso perjudicaría enormemente a los autores, pero sí que me gustaría en primer lugar presentarlos a ellos, aun cuando Joan le ha hecho alguna referencia. Para ello, me voy a centrar en el contenido que hay en la solapa de la propia presentación del libro, que creo que da un perfil bastante concreto y preciso de la figura de los dos autores, la autora y la autora, de Ramón Alberg y de Rocío Ponce. Ramón Alberg es doctor en Historia, tiene una amplia actividad, ha sido motor, gran motor en la archivística en general y en especial en Cataluña, ha sido fundador y presidente de la organización no gubernamental Archivos Sin Fronteras, entre 1998 y 2005, y después nuevamente entre los años 2012 y 2021, ocupó la dirección del Archivo Municipal de Barcelona entre 1990 y 2004, la presidencia de la Asociación de Archiveros, de la cual también es fundador, entre 2004 y 2010, ha sido director de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos, como yo señaló Joan, y precediéndome en este caso a mí entre 2002 y 2016, actualmente es profesor visitante en diferentes universidades españolas y de América Latina, ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, consultor internacional en la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, del Comité Técnico 50ST1 de la Asociación Española de Normalización, y coordinador general del Grupo de Trabajo para la Inventación de los Archivos de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Tiene en hombros más de una treintena de ensayos, manuales, trabajos de investigación histórica y presentes en numerosos congresos internacionales, ya vemos que se trata evidentemente de un perfil que no solamente se orienta a la archivística pura y dura, sino también diríamos del compromiso social de la archivística, aspecto que si se da el caso ya comentaremos posteriormente. Rocío Ponce es ingeniera en Administración de Empresas y de Servicios y Recursos Humanos por la Universidad Tecnológica y Equinoxial en 2015, es Especialista Superior en Archivística y Patrimonio y Magíster en Archivística y Gestión Documental por la Universidad Andilas, S.M. Bolívar, sede Ecuador. En la Universidad de las Américas ha sido encargada de la implementación del Sistema de Gestión Documental y Archivo y Coordinadora de Gestión Documental y Archivo. Dentro del municipio de Quito se ha ocupado de la coordinación del archivo del Consejo Metropolitano, de la Dirección Metropolitana de Gestión Documental de Archivo y de la coordinación del archivo del Agente Metropolitano de Tránsito. Ha sido ponente en numerosos congresos en México, Cuba, Montevideo y en numerosas jornadas en Ecuador. Actualmente es miembro también de la Asociación de Archiveros Sin Fronteras, Capítulo de Ecuador, y actualmente se encuentra cursando los estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Digamos, esta parte más institucional de la presentación ya nos permite, por lo menos, para muchos de ustedes seguramente ambos son conocidos, pero creo que correspondía leer este breve currículum de ambos. Como yo decía, yo no voy a plantear mi lectura del libro, sino que, como ha juntado Joan, intentaremos que a partir de algunas cuestiones que yo vaya planteando tanto a Rocío como a Ramón, nos vaya emperfilando un poco la vida y el nacimiento de este trabajo. Un libro que yo señalaría, eso sí, que quizá algunos lectores por el título podría parecer que se trata de un libro de un contenido, digamos, descriptivo, archivos y archiveros en la literatura y el cine, pero eso sería una interpretación engañosa, insuficiente del título, porque realmente detrás de este título y detrás de un trabajo de recopilación y descripción se encuentra la motivación de unas profundas reflexiones que, para mí, justifican ampliamente la recomendación de este trabajo. Como decía, pues, yo había planteado la realización de distintas preguntas, de distintas cuestiones, para que tanto Rocío como Ramón nos pudieran introducir en los aspectos que creo que envuelven la producción del libro, la realización del trabajo que ha culminado en este libro. Un libro que, como estamos ya comentando, es un trabajo a cuatro manos, dos autora y un autor. Y mi primera pregunta, lógicamente, es cómo se gestó. Hay aquí dos autores, eso significa dos iniciativas individuales que en algún momento confluyen. Se trata de un trabajo previamente planificado que lleva a una distribución de la carga de trabajo en la elaboración del libro. ¿Cómo nace esta publicación? Sí, sí, te parece, empiezo yo contestando. A ver, el libro yo llevaba tiempo, ya llevaba años, desde los años 90, por lo tanto, veintipico de años, acopiando noticias, básicamente, del mundo de la literatura. Y, además, mucha gente lo sabía, y en el libro hago constar el agradecimiento a toda aquella gente que, cuando, al leer, sobre todo, una novela, veía una referencia al archivo, al archivista, o a la metodología, escribía, decía, oye, mira tal libro, que en la página tal, a veces eran referencias muy pequeñas, a veces eran... contenidos un poco más amplios. En este contexto, yo iba llenando cajitas y cosas, y casualmente, hablando, hacía tres años largos, con la maestra Rocío Ponce, ella me comentó que estaba también buscando noticias referidas al mismo tema, quizá ella, en el principio, más centrada en el mundo del cine, yo, en cambio, más centrada en el mundo de la literatura, y en este momento, pues, confluyó un poco las dos miradas sobre el tema, y decidimos que por qué no nos animábamos y emprendíamos este reto de hacer el libro. En realidad, probablemente uno solo y el otro solo por su cuenta, habríamos tardado mucho más tiempo en hacerlo, porque todos tenemos temas de investigación que vamos aparcando en la mesa, y los vamos guardando allí, y a un día que tengamos tiempo ya lo haremos, ¿no? Al ser dos, te autoestimula, ¿no? Te hace trabajar en equipo, te hace estar más activo, más pendiente que el otro va avanzando y tú también tienes que responder, y entonces, pues, al final tomamos la decisión que aprovechando hasta cierto punto el tema de que estás más en casa por la pandemia, y con la anuencia de Editorial TREA, que les pareció una muy buena idea, pues, cuando tuvimos el compromiso de la editorial, dijimos, pues, nos lanzamos a escribirlo, y en este punto, pues, ya luego sí que hemos trabajado de manera mucho más integrada, pero es una pura confluencia. Dos personas que, en una manera u otra, habíamos pensado que escribir sobre cómo nos ven desde la literatura y el cine podía ser una aportación a la profesión, y en este sentido, pues, tengo que decir, y luego ya acabo aquí, que así como al principio había muy pocas referencias, había escrito una reseña sobre un par de películas, una muy divertida, de Cantinflas, la buena amiga, recientemente desaparecida, Vicente Cortés, Carmen Cayetano, había escrito también algo, desde la perspectiva en Cataluña, Eugenia Iteria también había escrito, había alguien, y los compañeros de la revista Archivamos iban haciendo reseñas periódicas, pero en el último tiempo, cuando hemos atacado el último año de libros, tengo que decir que se ha dado una profusión extraordinaria de libros que hablan de Archivis, y sé que luego los podremos, algunos de ellos quizá incluso citar, y hemos pasado de que casi éramos una referencia escasa, puntual, en una novela, en una película, en una imagen, en una trama, a ver libros auténticamente archivísticos, que del principio al fin, luego nos gustará más o menos como nos dejan, ¿no? Pero en todo caso, sí que el archivo, el archivista o la metodología, sobre todo, son el centro de la atención de esta novelística o de estas películas. Pues muy bien, ya conocemos ahora cómo se ha gestado este trabajo, que como decía Ramón, contaba con algún pequeño artículo precedente, pero sí que es verdad que a nivel coloquial, yo creo que muchos archiveros hemos comentado esa cuestión de la presencia en el cine y la literatura, sin que materializáramos de alguna manera el trabajo que ahora tenemos frente a nosotros, ¿no? Decía, es una inquietud entre los archimieros, el libro lo publica la editorial TREA, que cuenta con una amplia colección dedicada a temas de archivística, colecciones amplias y creo de referencia. Cuando yo estaba leyendo el libro, me llevó a pensar, sí, o me llevó a plantearme, si para vosotros, tal y como ha quedado el libro una vez cerrado y publicado, ¿pensáis que por el tratamiento que se da de la presencia de la archivística en la literatura y el cine, es un libro que se orienta, y por el hecho de estar en esta colección exclusivamente, o es recomendable exclusivamente para profesionales del archivo? ¿O lo veis también de interés para un espectro más amplio de lectores? Bueno, esa creo que me toca responder a mí. Sí, en principio, bueno, es un homenaje que queríamos hacer, que queremos hacer a los profesionales del archivo, a los archiveros, a los archivistas. Con el pasar de los meses, cuando el libro comienza ya a rodar en las redes y comenzamos a hacer el comentario y a publicarlo, hemos visto que generó interés en otras personas que no son archiveras, que no se dedican a nuestra profesión, y justamente porque quieren conocer qué hacemos. La gente nos pregunta, y bueno, ¿de qué va su trabajo? Y en el libro se explica, ¿no? Más allá de la visión que le da la literatura, que le da el cine, también se explica qué es lo que hacemos. Entonces, nosotros hemos llegado a la conclusión, y lo creemos, la gente está interesada en el libro, la gente que lo está comprando está viendo una lectura nuestra. Entonces, el libro no solamente, ya pasó de ser solamente para los archiveros, sino que también está, es accesible para otras personas, para buscar contestarse qué hacemos los archiveros, y qué manera más didáctica que es ver cómo se nos refleja en una película en la que salimos bien, como digo yo a veces, y en contra en la que salimos mal, ¿no? Bueno, pero ese libro es para todos. Justamente ayer conversaba con un grupo de amigos, y yo les, bueno, en el Ecuador es un poco complicado que llegue el libro. Entonces, un amigo me hacía la broma, mira, que si yo ya lo pedí en Amazon y me va a llegar hasta fin de mes. Entonces, fue como, wow. Y este señor de archivos creo que solo sabe el nombre, y a mí que me conoce. Pero es muy bueno que la gente haya pescado este libro y quiera conocerlo, y quiera saber qué dice de nosotros. Entonces, no solamente, ya pasó las puertas más allá del archivo, ahora lo pueden leer otras personas y conocernos un poco más. Por lo tanto, es un libro que los archiveros vamos a recomendar a los no archiveros. Así es. Porque salimos bien, además. Salimos bien. Bueno, eso no lo avanto, eso no lo avanto, porque espero que los que nos están siguiendo se animen a leer el libro, ¿no? A comprarlo. Atendiendo a que ciertamente consideráis que es un libro que tiene aportaciones, de hecho yo lo comparto, tanto para profesionales como para este lector no archivista, ¿qué consideráis o qué señalaríais como los principales elementos que podrían ser aportaciones destacadas, tanto para el sector archivos como archiveros o profesionales, como para ese público general, incluso a veces, como decías, muy desconectado del mundo de la archivística. ¿Qué creéis que puede, qué remarcaríais como aportaciones principales? Lo digo desde el punto de vista de que a mí mismo, como archivero, me ha movido a muchas reflexiones, que como señalaba, para mí es uno de los principales intereses del libro. Un hecho que, por otra parte, quiero señalar, el hecho de que no sea un simple trabajo descriptivo y haya ese trabajo de análisis, sí que vale la pena señalar que no es obstáculo para que el libro sea de lectura muy amena. O sea, no es un libro de una disección de la literatura, de las películas, donde sí que hay una referencia detallada, pero el libro realmente se lee de una manera muy agradable, muy cómoda. Eso creo que, por otra parte, facilita esa aproximación a los no archiveros. Pero, ¿qué destacaríais como aportaciones a uno y otro lado que se puedan desprender de vuestro trabajo? Bueno, para el otro lado, que son las personas que no conocen muy limitadamente, lo que hacemos es para que nos conozcan más, para que vean que no somos esos, voy a usar esa palabra que a nadie le gusta, pero a mí no me parece mal, que no somos esos bichos raros que creen que somos, porque se describe ahí nuestro trabajo, el trabajo que hacemos día a día, ¿para qué sirve ese trabajo? Entonces, es el libro para las personas que están del otro lado de la puerta del archivo, sirve para conocernos. Y para los que estamos hacia puertas adentro, es para que también comencemos a vernos de otra manera y que defendamos el trabajo que hacemos, que la gente vea que nosotros no somos, somos poco sociables, somos gente brava, somos gente que dificulta el trabajo de otros, sino que también nos encontremos y veamos que somos gente vital para la sociedad. Hay una parte que es la cómo nos ven, entonces esa es la parte que nosotros escribimos para nosotros, para que nosotros veamos también cómo nos ven y cómo nos vemos. Cómo nos vemos como archiveros. No debemos dejar atrás esas palabritas que suenan ya molestosas, somos los bichos raros, somos las gente raras, nadie sabe qué hacemos, pues está en nuestras manos decirle a las personas cuál es nuestro trabajo y qué es lo que hacemos. Entonces creo que ahí este libro es en cómo nos ven y decirle a la gente esto somos y cómo nos vemos puertas adentro, de qué va nuestro trabajo realmente. No sé si Ramón quiera completar algo. Sí, sí, no, lo que dice Arcillo tiene toda la razón. Yo creo que es una persona, nosotros estamos contaminados porque hemos escrito el libro y hemos visto, hemos leído muchísimo, ¿no? Pero una persona que lo lea de nuevo, yo lo que estoy seguro, y mejor Alfred en esto puede también apuntar su opinión, yo veo que la gente puede ver un cambio bastante importante entre cómo nos ven, que alternan, que somos alquimistas, detectives, resolvemos un enigma histórico con un documento, somos, como dice Rocío Ángeles, que viene factores, o también somos, como decía ella en el libro, al explicaros, ya somos demonios, nos oponemos a veces a determinadas injusticias, defendemos el patrimonio, a lo mejor en algún momento incluso podemos, digamos, pelear con personas que se parece a nosotros que no tratan el patrimonio de manera adecuada, pero en la novelística y en el cine nos tratan de manera como muy de Big Bang, o somos maravillosos y todos lo resolvemos, o somos gente rara, solitaria, chiquitita, trabajadora, el archivo siempre es un subterráneo misterioso, lleno de polvo, unas escaleras que podrías perderte tranquilamente, es muy peliculero, pero esto contrasta esta mirada doble de la literatura del cine con la que hacen los profesionales, como comentaba la maestra Rocío, hicimos una entrevista a ocho significados archivistas a nivel internacional, y la coincidencia es absoluta, nos vemos de una manera radicalmente diferente de cómo nos ven en algunas novelas, en algunos temas del cine, y esto en este sentido sí que creo que es una de las lecciones que podemos estar del libro. ¿Qué ocurre? ¿Qué? Nosotros, desde Luciana Durante, Vicenta Cortés, Antonio Heredia, Cruz Mundet, Damón Aguilera, Trudy Peterson, etcétera, etcétera, todos coinciden en que desde los archivos se está haciendo un trabajo fantástico y que el futuro que nos espera es espléndido, y en cambio luego, que luego lo podemos comentar con más calma, como desde el cine, sobre todo, y desde la literatura, hay esta visión tan diametralmente opuesta a veces de cómo realizar nuestro trabajo, y a veces incluso una muy poca preocupación por lo que hacemos. En todo caso, una manera de ver qué tipo de gente se interesa por nosotros podría ser un análisis. Rocío con su hija Doménica crearon una página en Facebook que ha tenido, pues déjamelo mirar, 131.000 visitas, ¿no?, sobre el libro. Naturalmente, cada visita no se traduce en una venta porque si no en este caso ya no estaríamos aquí hablando, sino que estaríamos de vacaciones en las Bahamas, ¿no? Pero sí que probablemente cuando tengamos más tiempo, ahora hemos estado en la difusión del libro, etcétera, analizar qué tipo de gente ha entrado y si hemos llegado a un sector que vaya más allá, que yo creo que sí, del sector estrictamente archivístico. Es decir, 131.000 archiveros diciendo me gusta o entrando y comentándolo, dudo que, sí, hay archiveros, seguro en China solo hay 2 millones de archiveros, claro que hay 131.000 archiveros en el mundo, pero creo, apunto, y creo que valdría la pena algún día, estoy arrojando con más calma, qué tipo de gente ha entrado en la página web, por qué se ha interesado, qué quiere ha llamado a entrar allí, y qué comentario han hecho sobre esto. Muchas gracias. De hecho, estaré encantado de haber participado en la presentación de un libro que llegue a las 100.000 ventas. En todo caso, en reconocimiento a vuestra amistad. Hablando de estos dos lenguajes de ficción, de literatura y cine, que ya habéis aportado un poco, apreciáis alguna diferencia o es parecido el tratamiento que se encuentra de esos tópicos en general, de la figura de los profesionales de los archivos en la literatura y en el cine, es decir, ¿hay una caracterización que se repite mucho en el cine y no en la literatura y viceversa? ¿O digamos los tópicos, las configuraciones y cómo se dibujan los perfiles se repiten tanto en un lenguaje como en otro? Sí, si empiezo yo y luego Rocío puede rematar. Yo creo que hay determinados elementos comunes al cine y a la novela. Yo siempre pongo como ejemplo cuando hablo de este tema el caso de la novela de Dan Brown, Ángeles y demonios, que además se convirtió en una película. Yo creo que esta novela sin ser una novela solo de archivos es en su parte sustancialmente una novela dedicada a los archivos o al archivo del Vaticano. Y en este caso Dan Brown utiliza un recurso que es utilizado también de manera reiterada desde la literatura y desde el cine que es el siguiente. Resulta que el protagonista de la película de la novela y luego la película de Dan Brown entra en el archivo Vaticano un archivo modernísimo alta tecnología súper moderno además cuenta con un catálogo integrado que se llama Biblon con todos los instrumentos de descripción y el aventurero este aventurero que entra para encontrar un documento providencial para salvar la vida del mundo porque va a haber un atentado en el Vaticano que va a acabar con toda la ciudad resulta que el señor este cuando entra en lugar de irse tiene poco tiempo es domingo le han dejado entrar se ha ido el que le ha acompañado le dejan solo en el archivo Vaticano cosa que nadie dejaría y menos en el archivo Vaticano ¿no? pero lo dejan allí solito empieza y en lugar de él sabe que tiene un poco más de una hora porque es domingo y van a quitar el sistema de aire para respirar y que va a entrar en problemas de poner en peligro de su vida y en lugar de irse al catálogo Biblom y decir pues la obra de tal estantería 18 tal el hombre empieza como un loco a correr en medio de las estanterías y cuando ya está ahogándose encuentra el documento providencial y luego para salvarse empuja una estantería contra otra consigue romper el vídeo de la sala blindada y entra un aire vivificado y el hombre se salga le vienen ganas de agarrar a Don Brown y darle un par de cachetes y de reñirle y decirle por favor era tan fácil ir al catálogo Biblom ¿por qué usted se empeña en que este señor no lo consigue? esto en el caso de Don Brown es más molesto porque él acaba de explicar que hay un catálogo donde está toda la información integrada pero esto lo podemos trasladar a otra es decir en la ficción interesa siempre que A el archivo usted desorganiza dos si es posible con nocturnidad y alevosía siempre es un documento que va a cambiar la historia o va a cambiar la trama de la película o va a cambiar el suceso que está sucediendo y siempre la búsqueda es intuitiva nunca es a través de instrumentos de recicla y siempre cuidado en 100% de veces vaya por Dios que va y encuentre siempre el documento en archivos inmensos con el tiempo que se le está corriendo encima hay un incendio incluso se está quemando y el hombre en el último minuto ve un armario lo abre y encuentra el vídeo donde hay el documento sale y salta por la ventana o sea es como repetitivo este hecho ¿por qué? bueno pues porque cuando haces un que interesa que el archivo sea un espacio de la trama interesa que tenga ficción una gran actividad una gran presión etcétera pues en este caso naturalmente interesa muchísimo pues que el archivo no tenga ni institución no esté nadie sea de noche y que la búsqueda sea totalmente intuitiva aparte de esto que es algo que coincide bastante siempre hay la otra tema manuscritos documentos confidenciales documentos esenciales hay un punto al loco es decir al lado a veces de imágenes peyorativas hacia el archivo luego al contrario hay una fascinación ante aquellos documentos que cambian la historia que cambian totalmente la evolución de un paso y por eso también el archivero también participa de esto el archivero realmente es sabio he dicho antes es un hombre erudito de una formación extraordinaria pero también interesa que en estos espacios tan lúgrubes que presentan también interesa que el archivero pues no interesa en alguna novela parece luego hablaremos la representación femenina en las novelas en algún caso aparece gente digamos como somos todos normalitos pero sí que interesa normalmente presentar personas un poco por tanto en el cine por lo general el tema del archivo se trata un poco más de perfil difícilmente hay alguna película esto Rocío sabe más de cine que yo podría decirlo donde el archivo el archivista tiene un papel importante pero además de esto en cambio en el mundo de la literatura sí que hay novelas plenamente hay novelas Marta Curi en el archivero Rosa Montero en el lagrimas en la lluvia Luis Mateo en el expediente del náufrago Luis Krasna Hortais es complicado guerra y guerra que es totalmente archivístico Thomas Holland en el archivero de la ludianca ya los clásicos Orwell en el 1934 todos los nombres de César Amago o la silla de la guila de Carlos Fuentes porque hay en la literatura sí que hay en la novela sí que hay novelas que tratan absolutamente de la archivística desde el principio al final mientras que en el cine esta profusión de dedicación al archivo se da de manera más episodica y creo que con mucha menos intensidad no sé si Rocío quiere añadir alguna cuestión alguna cuestión al respecto bueno de lo dicho de Ramón creo que no hay mucho más que acotar pero si me preguntas una característica que encontramos entre el cine y la literatura un patrón es que lo que dice Ramón siempre es el caos siempre hay caos en el archivo así sea el archivo del Vaticano la característica es el caos hay una frase de la doctora Perea en una de las novelas que a mí me gustó mucho y dice las razones acaban seducidas por la magia de poner orden al caos se resulta que nosotros terminamos siendo magos también llegamos a un a kilómetros de desorden y ponemos orden al caos y esa es la la característica es lo que encontramos tanto en las novelas como en el cine siempre hay caos aún así se ve ordenado el lugar y hay las herramientas como decía Ramón no mejor perdón la expresión tan coloquial despelotemos todo y después preguntemos entonces sí es una continuidad lo que lo encontramos tanto en las novelas como en el cine muchas gracias como gestores del caos yo no no he sistematizado durante la lectura del libro la cuestión pero sí que me ha llamado la atención que a pesar de que en la en el entorno profesional y de hecho solo hay que ver los nombres de los existentes actualmente a la presentación hay un número una presencia femenina muy importante en la profesión archivística a mí lo que me ha llamado la atención es la ya digo no sé si es una falsa impresión porque no si he estematizado las citas pero me da la impresión de que esos ángeles esos demonios esos personajes oscuros objetos solemos ser masculinos en la en el mundo de la ficción archivera siniestra no he encontrado ninguna en la lectura de vuestro trabajo es así realmente se me ha pasado por alto a mí que hay una presencia femenina en el mundo de la ficción y los archivos bueno me alegra saber que no aparecemos como las malas entonces ustedes así poniéndome bien bien extrema ustedes hacen el desastre y nosotros lo arreglamos bueno hay alguna película donde la no archivera acaba encontrando la la información clave y el archivero pues más bien parece un poco digamos seducido en algún momento por la por la usuaria sí aquí hay bueno hay algunas lecturas que hemos revisado es la primera yo alguna vez conversábamos con unos colegas y también con Ramón lo veíamos el trabajo operativo el trabajo de hormigas si lo queremos decir de alguna manera y aunque suene suene feo digamos que yo tengo en un archivo tengo siete personas de las siete cinco son mujeres y cinco son las que mueven las cajas así no suene no suene mal no suene raro pero el el director de ese archivo no es una mujer es un hombre entonces es la primera situación que hemos podido identificar y pueden ir a las pueden ir a a revisar las historias de los archivos generales de muchos países y van a encontrar que la mayoría casi en un 90% los directores generales de esos archivos han sido hombres es una situación que nos pasa eso que tú dices bueno yo veo que aquí los malos son los hombres creo yo es porque están en el front la gente que cuando tú llegas al archivo el que te recibe muchas veces puede ser un hombre pero puertas adentro nuevamente están los ángeles que somos las mujeres las que estamos ordenando y trabajando y moviendo las cargas esta profesión a la larga como también los archivos no tienen color no tienen género solamente tiene gente que le gusta hacer este trabajo gente que se apasiona por esto en la vida real pues sí hay más hombres pero yo lo veo más en el en cargos directivos en el lo que lo que hemos ido levantando aquí voy a hacer un paréntesis yo estoy haciendo mi tesis justamente identificando las competencias que deberían tener los archiveros para ejercer esta profesión el profesional del archivo y aquí cuando comienzas hemos hecho algún levantamiento de información o hemos ido a un archivo nos damos cuenta que sí hay más mujeres trabajando en la parte cooperativa en la parte de ordenamiento en la parte de atención al público pero en los cargos directores siguen apareciendo los hombres y es por eso esto que no solo pasa en nuestra profesión sino en otros gremios en otras situaciones en la que todavía estamos en esa desventaja de tanto de de formación de capacitación de temas salariales de bandas salariales entonces sí esa es una buena lectura no solamente no solamente en la vida real sino en la literatura también aparecen los hombres siendo los protagonistas de esta tarea que hacemos todos a mí me llamó la atención que incluso autoras femeninas de ficción cuando se refieren a nuestra profesión se refieren a hombres no han pensado tampoco esto es un trabajo donde está la mujer con una presencia muy importante como señalas quizá no siempre los cargos directivos pero sí que con una presencia bueno ya decía la propia si hacemos una estadística de los que estamos ahora conectados pues hay una presencia femenina mayoritaria y llama la atención ¿no? Sí esto que dices Alfred tienes razón o sea es curioso que los de las propias literatas los de San Montoro etcétera cuando escriben sobre archivos el protagonista es un hombre muchas veces curiosamente ¿no? hay un par de excepciones que vale la pena apuntarlas una es el último catón de Matilde Ascensi donde la protagonista una de las protagonistas es la archivera paleógrafa del Vaticano y otra que ha comentado antes decía Rocío la doctora Perea en Misión Olvido de María Dueñas ¿eh? donde bueno pues donde un poco la la protagonista no es profesional es una persona que quiere vivir de una vida complicada y no se le ocurre más que presentar unos papeles para ir a California a organizar un archivo y la agarran y la ponen allí y ella empieza a organizarse la más mínima idea de archivística que eso también es algo muy frecuente es decir formación casi nunca se habla de formación en una sola ocasión en el archivero de Marta Culli dicen que el archivero de la universidad es un hombre formado que ha estudiado biblioteconomía o sea que encima una vez que se ha formado ha estudiado biblioteconomía ¿no? hay otra novela que en el libro lo tratamos un segundín pero es muy interesante esta sobre todo por el resultado que tuvo muchos conocen en Cataluña muchísimo un sitio que se llama Kim Monzó Kim Monzó escribió un libro que se llama El parque de tot palagat que tuvo muy éxito mucho éxito y se tradujo por el porqué de las cosas y en él hay un cuento hay un cuento hay un cuento corto son cuentos cortos donde la protagonista es un archivera y un futbolista famoso y dice la archivera es alta guapa espectacular tiene todos los dones y hace ir al futbolista firmes pobrecito por el camino de la amargura con su carácter su fortaleza etcétera es una mujer elegante guapa los que van de visita todos dicen lo mismo esperábamos encontrar una viejecita adorable con el pelo blanco sigue habiendo esta imagen de que en el archivo las personas jóvenes se ve que no trabajan porque solo hay personas mayores y demás muy clásicas pero en el caso de Kim Monzó donde aparece una archivera que es profesionalmente fantástica y físicamente espectacular resulta que en el momento de hacer la película la transformaron en una bibliotecaria entonces yo le pregunté una vez en un debate que había le pregunté por qué si en la novela él había puesto un archivista y un futbolista por qué en la película se convierte en bibliotecaria dijo que era que el director de la película pues que no le pareció que la gente no entendería que era un archivero o una archivera que no sabría de que iba esto y que entonces era más sencillo decir bibliotecaria donde más o menos la gente podía también luego la novela daría para mucho esta confusión archivo biblioteca archivero bibliotecario también daría para mucho sobre todo las novelas de tipo hechas desde Estados Unidos donde esta fusión para decirlo de manera amable se da con mucha continuidad siguiendo un poco el hilo después del análisis que hacéis de de números aunque ya señaláis nosotros que no se trata de un trabajo desde el punto de vista sistemático de recoger cada una de las menciones sino una selección que yo creo muy acertada ¿creéis que este género de ficción literario y cinematográfico nos ayuda o nos perjudica en esa lucha que tenemos constantemente yo diría desde siempre los que llevamos ya muchos años en la profesión esa lucha permanente que como profesionales tenemos para para definir una imagen que realmente corresponda con la manera que nosotros entendemos la profesión y no nos ocurra lo que le ocurrió a Kim Monzo y acaba de relatarnos Ramón con ese director que entendía que eso de archivero o archivera eso era incomprensible ¿creéis que toda esa de la lectura y del análisis de toda esa ficción ¿creéis que esto nos ayuda o más bien todavía nos sigue nos sigue perjudicando y no hemos roto ese tópico o la presencia de esos tópicos? Si parece yo brevemente contesto detrás luego Rocío puede rematar también complementar por desgracia yo creo que sí que aún la mirada mayoritaria es confusa no nos perciben ahora había unas notas de Margarita Rosselló de Palma y de otros compañeros que dicen esto político normalmente si te explicas es que haces te entiende pero si no tiene una idea cuando viste una idea totalmente peregrina como mucho el que viene más formado te ubica en el ámbito de un historiador digamos un poco y cree que eres un profesional de la historia y toda la parte de gestión documental todos lo hemos vivido un poco tener que explicar por qué nos interesan los objetos administrativos esta mirada que hay aún confusa sobre la profesión se refleja y puede ser en parte por influencia del cine y de la literatura en el sentido en que ya sabemos también tenemos que desdramatizar el tema un poco ya sabemos también tenemos que tener sentido del humor y saber que el que nos desdibujen o nos presenten a veces con estos tonos un poco opacos o distorsionadores obedece más que nada muchas veces a necesidades del guión interesa que seas interesa que sea oscuro interesa que he dicho antes el peligro la velocidad la intuición el incendio el asesinato son tramas por lo tanto también debemos desdramatizarlas y tener sentido del humor pero sí que es verdad que al lado de percepciones positivas también hay percepciones negativas y esto no ayuda un poco a la percepción por eso en el libro al final llegamos a una parte un poco también hablar de la imagen de los archivos hablábamos también un poco de cómo nos ven en algunas encuestas algún investigador que ha empezado a hacer incursiones en el mundo de los medios de comunicación y aquí yo diría que bueno pues tenemos a partir del análisis de la literatura y del cine deberíamos establecer una política comunicativa de imagen de identidad de estrategias tendentes a reforzar nuestro perfil y no atomizarlo a veces también nosotros tengo que decirlo ahora aquí somos nuestros peores enemigos porque cuando hablamos de la profesión atomizamos tanto nuestro contenido tenemos un discurso tan sutil y tan complejo que cuesta mucho entender a la gente ya lo sabemos que tratamos en gestión de documentos el acceso y la transparencia y la memoria y la identidad y la historia y el patrimonio y los derechos humanos pero cuando nos explicamos también sobre todo cuando tenemos delante interlocutores políticos personas gerentes deberíamos ser más precisos explicando lo que hacemos porque si queremos explicar el carácter poliédrico de la profesión lo compleja que es la profesión esto lo podemos hacer en segunda tercera instancia cuando aquella persona la tenemos encarnada pero yo siempre digo mi experiencia profesional en la internet de Girona en Barcelona en el gobierno autónomo etcétera yo creo que el saber explicar la verdad simplificada pero digamos cierta que hacemos de entrada es un valor más que quererles explicar tantísimas cosas que lo que hacen es complicar y por último en este aspecto creo que nos quedaría pendiente este mismo análisis en medios de comunicación como la prensa y la televisión en el libro al final tratamos un apartado de cómo nos ven un poco el concepto archivo en los medios de comunicación a partir de encuestas sobre todo de trabajo de colegas franceses y hay una percepción positiva incluso en Cataluña es una encuesta sobre los archivos y sería muy positiva la percepción del ciudadano o sea que deberíamos seguir en este camino de analizar y sobre todo a partir de aquí viendo qué dice el ciudadano estas encuestas que hay la del periódico Le Monde el que hizo la diputación de Barcelona hace unos años tenemos muy pocos elementos de valoración y aquí sí que creo que desde el sector profesional deberíamos tener la encomienda de dedicarnos a analizar de manera exhaustiva qué estamos haciendo preguntar al ciudadano porque allí sí que se ve puntos débiles y puntos fuertes más allá de la legítima actitud de un director de cine o de un novelista de crear una ficción donde le interesa que el archivero juegue un papel determinado incluso y a cabo incluso en la novela de La silla del águila de Carlos Fuentes que dibujó un archivero muy profesional erudito pero un hombre gris un hombre digamos poco amable como presencia en un subterráneo pero en cambio resulta que al final de la novela dice que el señor Magón el archivero decide el futuro de la presidencia de México porque resulta que los dos candidatos que se peleaban para presidir México uno de ellos Bernal y su entorno se hacen amigos del archivero y este les pasa información para destruir al otro candidato y al final resulta pues que gana la presidencia el que se ha hecho amigo del director del archivo de presidencia que es presentado con un hombre gris sencillo en el anonimato pero que tiene un poder brutal porque tiene la informa se lo digo porque la mirada cinéfila literaria ya está bien y lo pueden organizar a veces con este cambio de que de golpe la persona es digital pero luego esta persona es decisiva para la resolución de un tema en este caso la presidencia de Estados Unidos de México los Estados Unidos mexicanos pero creo que deberíamos ahondar más de la última parte del libro lo hacemos como un complemento que es preguntar a la gente encuestas organizadas bajo un muestreo que piensan como lo ven cuando hay en un archivo que sensación han tenido que han encontrado a faltar creo que esto sería una línea fructífera precisamente la última de las cuestiones que yo planeaba plantear en esta charla va orientada en este sentido a mí me ha gustado muchísimo el libro evidentemente me gustó mucho la primera parte pero me agradó muchísimo encontrarme con la segunda que nos ofrece esta especie de espejo nos pone un poco frente al espejo y me llevaba a algo que ya estaba apuntando Ramón en qué medida nosotros de una forma consciente o inconsciente que quizá no se pueda personalizar pero sí que es verdad que quizá a veces nosotros nosotros mismos alimentamos alguno de esos tópicos que acaban configurando esa imagen en la ficción todos sabemos de hecho los entornos en los que trabajamos que no son fáciles en cuanto a medios en cuanto a incomprensión porque se mueve también bajo esos tópicos pero a mí mismo yo decía al principio es un libro que me ha gustado porque por una parte es ameno lo pasas bien leyendo descubres cosas algunas películas algunas lecturas son compartidas otras eran desconocidas y resulta muy agradable pero encontrarse con esa segunda parte de cómo nos vemos nosotros mismos cómo nos ven contrapuesto a cómo nos vemos nosotros mismos creo que es una aportación muy notable del libro que supera lo que podría ser lo que podríamos imaginar que marca el propio el propio título porque y también creo que está bien que los lectores no archiveros vean cómo nos definimos nosotros o cómo nos creemos que somos que no es lo mismo de cómo nos ven incluso no los de ficción sino nuestros propios usuarios y esa parte a mí me ha parecido muy muy importante no sé si queréis añadir alguna cuestión al respecto de precisamente esto al analizar estos datos en qué medida veis que sí que nosotros mismos somos deudores un poco o alimentadores de esos datos sí bueno esta me quisiera acotar algo más venimos haciendo talleres venimos reuniéndonos con gente del gremio de la los asociados gente que hace lo mismo que nosotros y claro cuando hacemos la pregunta cómo nos vemos cómo nos vemos la gente se choca no lo había pensado no sé cómo responder a cómo me veo y es ahí donde entra este ejercicio cómo me veo y no hay cosas muy muy bonitas que han contestado me veo como un custodio como un guardián como un defensor hay un montón de adjetivos que la gente cuando tú le preguntas eso responde y dice eso soy yo y es una manera de empoderar nuestro trabajo de decir yo soy un archivero soy un profesional del archivo y hago todo esto para servir a la sociedad hay mucha hay ustedes mejor que nadie saben cuál es el trabajo que requieren alguna vez Ramón decía en clases el que no se no se ha no se ha remangado las manos y no ha tomado una caja y ha comenzado a ver qué hay ahí tal vez no pueda decir como el resto que es el archivero entonces nosotros mi recomendación siempre para los los alumnos para la gente que empieza en esto es que hay que empezar desde ahí porque hay archiveros de de cartón pero hay archiveros de cartón y de cartón de cajas en las que tenemos que que no solamente es nuestro un título que dice que somos archiveros pero si no hemos estado en esos lugares fríos en el subsuelo rescatando archivos en el que una persona nos dice sabe en tal bodega de tal lado he visto unas cajas y es eso que nos mueve a nosotros en salir del escritorio de donde estemos a ir a ese lugar y ver qué hay en esas cajas entonces es comenzar a reconocernos qué es qué hacemos nosotros para la sociedad ese trabajo que nadie más quiere hacer pero que nosotros lo hacemos con cariño con amor creo que esta es una de las profesiones que más pasión necesita si bien nosotros llegamos a un lugar y ya tenemos como dice también Rabó ya tenemos 100 200 años de trabajo acumulado entonces requerimos de esa pasión de esa pasión que se requiere para mover miles de cajas nos han pasado que nos nos encontramos con cada cada historia de terror cuando nos contratan entonces eso reconocernos reconocer el trabajo que hacemos reconocer lo fácil que es para otros decirnos encárguese de esto pero lo difícil que es rescatar eso que nos están entregando entonces para mí va más allá es cómo nos vemos hacer ese ejercicio qué soy yo para la sociedad para qué sirve mi trabajo qué más debo hacer para que mi trabajo sea visto por otros y una una bueno una recomendación para los demás que a mí me ha costado un poco es cuando alguien nos pregunta qué hacemos a qué te dedicas hay que respirar sonreír y explicar que muchas veces pasamos por alto y decimos soy archivero pero qué es eso soy archivero porque nos cuesta explicar lo que somos entonces comenzar a hacer ese ejercicio que cuando cuando alguien más nos pregunte pero explícame cuéntame qué haces qué es tu trabajo contárselo con una sonrisa yo creo que en ese momento vamos a ganar mucho y la gente vamos a comenzar a tener aliados vamos a comenzar a tener socios cuando las personas cuando la sociedad sepa de nosotros escuche de nosotros porque no todos no en todas las latitudes el trabajo de archivero es el mismo está posesionado igualmente hay lugares hay lugares por ejemplo aquí en Latinoamérica en la que primero no hay no hay muchos profesionales no tenemos los recursos es más complicado pero también tenemos otros lugares en los que esas profesiones están ya posesionadas entonces en cada latitud que usted se encuentre haga su trabajo rescate un archivero rescate la profesión explique con paciencia con una sonrisa cuál es su trabajo qué es lo que hace creo que esa es la manera que nosotros vamos a lograr que la gente sepa de nosotros y nos conozca bien nos conozca como como ángeles más que como demonios un poco al hilo de lo que comentaba ahora Rocío yo entiendo que es legítimo esto es un tema que he debatido muchas veces con alumnos y con compañeros yo entiendo que es legítimo tener en los momentos un cierto desánimo llegas a un lugar o tienes el trabajo el político no te hace ningún caso para hablar con él imposible hay mil asesores y adjuntos por el camino que te frenan la llegada hablar con él que podrías convencer no te dotan no te dan los servicios hay razones para a veces para el desánimo pero yo siempre digo lo mismo si nos dejamos llevar por esta a veces razón objetiva de que sí de que no nos ayudan y nos ponemos también a llorar y a flagelarnos y a castigarnos tenemos toda la garantía que vamos a fracasar entonces yo incluso momentos difíciles que todos nos hemos pasado en trabajos muy duros con interlocutores muy diferentes tenemos que hacer acopio de coraje de patriotismo de ilusión de pasión por la profesión y seguir hacia adelante si de lo contrario no podemos avanzar y en una de mis experiencias profesionales llegué a una institución muy importante en Barcelona y realmente cuando llegué era un archivo con un gran nombre un gran prestigio pero realmente abandonado de la mano de la administración y los primeros días era un continuo de gente que venía a quejarse entonces yo un día la reunía todos los personajes y dije yo acabo de llegar esto lo vamos a revertir porque por esto me han hecho confianza y por eso estamos pero por favor querámonos un poquitín dejemos de llorar dejemos de castigarnos de nosotros ser los primeros es decir que somos nosotros desgraciados que nuestro trabajo que tal y como había algunos que nacían yo nacían yo enfrentaré los problemas yo no quiero responder a los problemas pero odio este lloriqueo y esta autocompasión constante o algunos se guían igual un día por la mañana me levante y colqué un cartel en la puerta de mi despacho que decía vengan llorados de casa y un poco algunos compañeros dicen hombre si se tiene que venir llorado de casa porque si no si antes cuando ibas a casa de pequeñín la mamá antes de salir te decía primero ve al baño y luego llévate el bocadillo y te decía lo que tenías que hacer antes de ir a la escuela pues vengan llorados de casa porque si no aunque tengamos razones a veces para pensar que no nos trata de manera adecuada que las cosas no van como querríamos flagelándonos y compadeciéndonos nosotros mismos no vamos a dar ninguna parte yo creo que aquí tenemos que sacar un poco decía Rocío un poco el orgullo la pasión las ganas de trabajar y no es más fácil que desconfianza a alguien que apuesta por el optimismo por la fuerza y que te quiere convencer que alguien que viene allí y te llora todo el rato yo y acabo con una anécdota un compañero que jugaba un cargo muy importante un día me dijo que me pidió un archivero y dije mira pues oye puedes contactar a esta persona porque es muy buena y tal al cabo de unos días me lo encuentro y dice muy mal le he dicho a mi asunto que no me lo ponga más en la agenda porque vino allí y me puso una cabeza así grande del principio de procedencia del respeto al orden primitivo el no sé qué y que si no hacía esto todos a la cárcel detenidos porque estábamos destrozando el patrimonio se me puso de un mal humor que dije a mi secretaria este en la agenda nunca más me lo pongan tanto a veces también el ir en plan voy a asustar al político a base de decirle que el mundo se hunde que si no hacemos esto será ilegal que esto nos van a meter a todos en la cárcel no decir que no le avises de peligros pero a veces el dramatismo el tremendismo tampoco ayuda porque luego se hace antipático tampoco decir que vayas al político o al gerente a cantarle excelencia cuando se está hundiendo el mundo pero a veces tenemos que oír un poco a cabo de este discurso tremendista pesimista porque tampoco nos ayuda como percepción y en este sentido tienes que estudiar como estudia yo tuve un jefe que mandaba mucho pero yo sabía que después de 10 minutos ya no me escuchaba pues yo iba con los temas importantes y al minuto 10 que veía que empezaba a mirar el techo decía señor tal le daba la mano ha sido un placer y decía la gente da gusto despachar con Ramón viene dice lo que tiene que decir y se va porque era un hombre que yo veía que después de 10 minutos él ya no estaba concentrado pero estos 10 minutos anteriores sí que estaba concentrado y es cuando le sacaban una convocatoria de un trabajo una ayuda para algo también tenemos que ser un poco en esto psicólogos seremos un poco estrategas y estudiar quién tenemos delante podemos tener informáticos de jefes historiadores economistas abogados una fauna muy diversa tenemos que estudiar y esto la comunicación como decía antes también es un tema muchas gracias yo de hecho estas eran las las cuestiones que había planteado para este diálogo con Rocío y Ramón para adentrarnos un poco en el descubrimiento y en la motivación para que los que nos siguen y otros que podrán seguirnos lean el libro y yo creo que con vuestros comentarios se ha visto realmente como yo intentaba transmitir que el libro va más allá de lo que podría parecer por el título una descripción de referencias literarias y cinematográficas y como ya creo que ha quedado demostrado se adentra y despierta unas reflexiones muy importantes sobre otros muchos aspectos que aquí no hemos tratado pero que tiene precisamente ese componente y que como vosotros mismos habéis corroborado tiene además una doble vertiente y una doble utilidad tanto para un público profesional como para aquellas personas que quieran un poco adentrarse en el mundo de conocer qué es la archivística y cuál es nuestra profesión no sé si nos quedan algunos minutos Joan nos lo confirmará por si alguien quiere a través del chat formularvos algún comentario o añadir alguna cuestión algunos minutos creo que todavía nos quedan de la programación y por tanto por mi parte pues eso agradecer para mí ha sido un placer poder compartir este rato de charla ahora que las circunstancias nos han regalado esa salud ese hábito tan saludable que es la de la conversación gracias Alfred evidentemente también gracias a Ramón y a Rocío ha sido muy interesante hablar durante una hora de un libro sin desvelar su contenido sin hacer spoiler y yo creo que nos dan ganas ahora de poder de tener el libro de leerlo con ganas de disfrutarlo Ramón si aquí en la escuela crees que debe de haber un libro nos lo dices y hablamos la escuela tiene que tener un libro uno o más de uno porque yo creo que para los libros también debe ser muy interesante tenemos unos pocos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Alfred o a Ramón evidentemente o a Rocío si queréis incluso poner el poner el el audio y hacer la pregunta directamente lo podéis hacer que lo que he visto yo que mientras tanto algunos enviaban sugerencias de libros para leer y he visto Pablo Cordero que es un colega de Bogotá que nos sugería lo he apuntado por aquí Marvel Loki creo que es otra persona también sugería algo también estaría bien a partir de aquí tener este feedback porque mientras hemos acabado el libro creo que hoy me han enviado otro libro creo que ya tengo cuatro o cinco libros en la mesa algunos absolutamente archivísticos que han aparecido en el último medio año cuando el libro estaba en prensa ya no podíamos moverlo lo digo porque ahora parece haber una emergencia y un estallido de libros dedicados a reflexionar sobre el archivo desde un punto de vista político social pero también mucho literario por tanto yo creo que será como una especie de gráfica hacia arriba de la preocupación por los archivos a partir del mundo de la literatura de hecho perdón sí voy a señalar que precisamente vosotros mismos habéis planteado el trabajo de forma abierta porque al final ofrecéis una dirección de correo electrónico en el libro archivos como nos ven arroba ese mail punto com pidiendo a las personas a los lectores que se van descubriendo esas esas trazas que vamos dejando los archiveros en el mundo de la ficción pues os lo hagan llegar y vayan incrementando ese corpus y ese análisis y ese razonamiento Alfred escribe la dirección de correo en el chat si puedes sí ahora ahora mismo perfecto Rocío cuando quieras sí bueno muchas gracias yo quería devolver los saludos veo que bueno para ustedes está anocheciendo entre comillas pero nosotros estamos llegando al mediodía así que veo que nuestros amigos colegas de Paraguay de Uruguay de Córdoba que son tan queridos se han conectado y están escribiendo esa era la la cosa devolverles el saludo y muchas gracias por seguir esto que ha sido porque siempre nos van siguiendo no importa si es de día o de noche pero están ahí y la otra el otro tema es que sí desde que desde que en abril comenzó a circular el libro pues las personas nos escribían nos decía yo revisé tal cosa yo vi tal cosa esto que nos dice este colega esto de esta serie de Loki Ramón te cuento que ya está anotada porque aquí tenemos un fan de las series de Marvel y pues sí es un encanto ver un archivo de no sé que tendrá unos seis pisos y las es hermoso ese archivo pero ya está anotada esa referencia muchísimas gracias otra cosa que les que cuando nos hemos reunido les digo y me vale vale la pena repetir es casi en ese segundo esos diez minutos esas dos líneas ese párrafo donde nos mencionan sea que lo compartan con nosotros o sea que lo registren para ustedes porque si les pasa como a nosotros que cuando estamos viendo la televisión y pasa el archivo y el señor el asistente ayuda a alguien pues yo me siento ah mira estoy ahí ahí hay héroes o villanos que por culpa del archivero se han convertido así que esa es otra otra cosa que está en el libro que es interesante y es eso estar a la casa de donde estamos como aparecemos como aparecen los documentos como aparecemos nosotros entonces si encuentran eso y tienen como respondernos y compartirlo con nosotros se lo agradecemos porque a este paso nos va a tocar hacer el segundo la segunda versión y veo también ahora que María José Bádenas pues habla de un libro en catalán Malsón Daurat y dice que es una novela colectiva donde también sale un archivero o sea si si no la producción en esto no frena bueno si todo va bien dentro de unos años hacemos un segundo volumen actualizado pero después de los 100.000 ejemplares pues a lo mejor luego ya tendremos un negro Alfred tendréis la escuela a disposición para volver a presentarlo o sea que donde queráis pero con viaje incluido porque esto ya no no más si hemos solucionado el tema de la pandemia sí para mí para mí será un placer repetir la presentación de forma presencial por favor me apunto me apunto espero que que cuentes conmigo Ramón para hacer la segunda parte del libro a eso vamos muy bien pues muchas gracias a todos a Ramón a Rocío a Alfred a Bono Steel buen verano y a los a los que se han conectado también gracias por este tiempo que habéis dedicado a la escuela al libro y bueno y a la archivística en definitiva nos vemos en el siguiente curso aquí en la escuela lleno de actividades de cursos de formación de investigación y de todo lo que podamos hacer para promocionar nuestra disciplina nos vemos y gracias por todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver